¡Largaron el Handicap Aras Laviznaga! Trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista, el 5, Amerikis. Saca dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Letra Chica Abierta viene corriendo rápidamente el 6, Infifiz. A la tercera ubicación por el centro de la pista lo viene haciendo el 7, Cutscabal. Pasan la señal indicatoria de los 700 metros como puntera del 5, Amerikis. Enseña el camino tres cuerpos de ventaja sobre el 6, Infifiz. A la tercera colocación abierta lo viene haciendo el 7, Cutscabal. Cuarta ubicación, Gana Terreno por el lado intro de la pista, la favorita, el 12, Emperadora. Más abierta viene corriendo el 4, Sweet Sunshine. Por dentro de uno, Gran Valida enfrentan los 400. Ya están en el tiro derecho final. Como puntera el 5, Amerikis. En su busca rápidamente por el centro de la pista lo viene haciendo el 6. Más abierto el 7 y el área de carga por el centro de la pista viene atropellando el 12, Emperadora. Últimos 150 metros para disco, pasa a comandar la carrera. El 2 estira pequeña ventaja sobre el 7 que viene corriendo por dentro. Y el 6, poco metros para disco. Con J.C., Juan Cruz Villagra, se impone el 12, Emperadora. La segunda ubicación se la disputa en el 6, Infifiz. Y el 7, Cutscabal. Y cruzaron el disco. 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 Gracias por ver el video